Este martes 16 de febrero, la vía Río Negro-Llano Grande presentará cierre total entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche en el carril Oriente Occidente que comunica el supermercado Yumbo y el sector de Tutucán. Esto debido al empalme de la nueva calzada que construye Devimet. Las personas que se dirijan desde el centro de Río Negro hacia el sur de este municipio y el sector de Llanogrande deberán utilizar las siguientes rutas alternas. Calle 47 o Calle 45B hasta la Carrera 75 en el Barrio El Porvenir, donde podrán continuar por la transversal número 1 hasta la Glorieta Gualanday y desde allí girar a la derecha hacia Llano Grande. Otra de las rutas es la Calle 47 o la Calle 45B saliendo por el carretero hasta Las Delicias, continuando hasta el cruz del Tablazo y de allí a Llano Grande. También podrán ingresar por San Antonio, continuando por el Barrio Los Alpes, Los Libertadores hasta la Glorieta de Gualanday y desde allí hacia Llano Grande. La última ruta es por San Antonio, saliendo por la vía La Ceja hasta Cacaraca y desde allí a Llano Grande. La vía Llano Grande-Río Negro estará habilitada para que los vehículos puedan transitar con normalidad. Y este super posicionamiento es por el Barrios de Gualanday y desde allí a 곰 Pasaracar. Y este super posicionamiento es por el Barrios de Gualanday y este super posicionamiento y tú que mirad las lip presión de Gualanday. Gracias.